En otro ámbito, la Oficina Territorial del Ministerio de Desarrollo ya está en su nuevo local de Diego Lamas 422, entre Herrera y La Valleja. Mantiene el horario normal de invierno para la atención al público de lunes a viernes de 9 a 13 horas. La verdad que sí, el día de hoy se abren las puertas de la nueva Oficina Territorial. Estamos muy contentos, después de prácticamente un año de trabajo, de coordinaciones, de gestiones. Hoy podemos dar comienzo a lo que es esta nueva Oficina. Fue un trabajo gigante, realmente el trabajo es grande. Coordinar y articular todo lo que tiene que ver con la mudanza de una Oficina no es fácil, ha sido mucho trabajo. Pero la verdad que el resultado está a la vista. Es un momento creo que también en el cual uno tiene que agradecer. La Intendencia nos ha dado una mano brutal en lo que ha sido el traslado, la mudanza, la refacción, la restauración de algunos espacios, la pintura de la fachada de algunas salas. Y bueno, sin duda es que del Ministerio también en tomar la propuesta de mudar, de ver que las condiciones en las que estábamos trabajando tal vez no eran las adecuadas para este momento de crecimiento del Ministerio, tanto para los beneficiarios, las personas que hacen las consultas, como para los funcionarios, que son casi 40 funcionarios y técnicos que están trabajando. Por ende, bueno, hoy todos contentos, abriendo las puertas y bueno, terminando con algunos detalles que quedan. ¿Qué horarios y qué días va a funcionar la oficina? La oficina va a continuar con el mismo horario y los días, va a ser de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, con su horario de invierno. Después en verano se harán algunos ajustes, como siempre. Pero bueno, ya a partir de hoy, trabajando aquí en Diego Lamas 422, entre Luis Alberto Herrera y Lavalleja. Es un gran espacio amplio, esta zona que tenemos aquí, el predio. ¿Se va a agregar otras áreas, Matías? En realidad, sí, son 650 metros cuadrados que están construidos. Hay programas que tal vez no tenían su espacio físico en la anterior oficina y ahora sí van a poder contar con ellos. Hay actividades, talleres con jóvenes que van a poder ser realizados aquí en la oficina. Valoraciones de los equipos técnicos de Senat, que hacen todas las valoraciones para las ayudas técnicas. Personas que a veces tienen alguna discapacidad o precisan alguna prótesis, también se van a poder realizar acá. Ahora la gira es en el mes de agosto. Van a estar haciendo acá las valoraciones médicas. Y bueno, la verdad que funcionando... ¿Quiénes pueden venir y quiénes son los beneficiarios? Las personas que estén en situación de vulnerabilidad y hayan tenido el infortunio de perder un miembro por alguna situación o bueno, de accidente o de enfermedad, pueden solicitar aquí el formulario, el cual es completado por un médico. Dicho formulario luego se carga el sistema y el equipo de Senat hace la valoración. Y bueno, cuando tienen que ir a Montevideo para medir o hacerse la evaluación por la prótesis, nosotros les brindamos los pasajes y van y bueno, realizan todo el trámite a través de la oficina. O sea, ¿pueden venir? ¿Se inscriben ahora? Sí, sí, claro. Ese es un servicio que se viene haciendo hace mucho tiempo. Ahora esta edición especial, que van a venir por las valoraciones, por lo general contábamos con la colaboración y el espacio de acrida que tiene accesibilidad, que tiene lugar. Y bueno, ahora eso lo vamos a hacer todo acá, todo lo vamos a centralizar acá.